Vamos a gozar con estilo Sin dos pasitos de lujo Emoción Alta forma Aquí están los ganadores del carnaval Y a Morinona sentado con la Chocani Los mejores de Uruguay del mundo Hace mucho tiempo yo me enamoré de ti Cuando bailabas bella en el carnaval Quien no hubiera imaginado besar tus labios Y acariciar tus lindos negros cabellos Linda brujita bella flor En brujas de mi corazón Hoy te ofrezco mi amor Hasta la mamita del socavón Linda brujita bella flor En brujas de mi corazón Hoy te ofrezco mi amor Hasta la mamita del socavón Mi quirquimito alegre cantará Con Chovicuña te protegerá A la mujer que me encantó A la mujer que me embrujó Este cocavón te amará ¡Central Cocani! ¡Esa Morinada, un salapaz! ¡Bacta de agronomía! ¡Esa Romero y Benita! ¡Ale Miguel Ángel Zoria! ¡Así que hasta! ¡Dolvido a Amor y su señora! ¡Esa Morinada, un salapaz! ¡Banda Internacional Central Cocani! ¡Ganas con ganas! ¡Así Gerson Rodríguez y Quimera Garra! ¡Esa Morinada, un salapaz! ¡Es un placer bailar! Hace mucho tiempo yo me enamoré de ti Cuando bailabas bella en el carnaval ¿Quién no hubiera imaginado besar tus labios? Y acariciar tus lindos negros cabellos Linda brujita bella flor, te embrujaste mi corazón Hoy toques con mi amor, hasta la manita del socavón Mi chiquillito alegre cantará, por todo y cuña te protegerá A la mujer que me encantó, a la mujer que me embrujó Este coca me llamará Mi chiquillito alegre cantará, por todo y cuña te protegerá A la mujer que me encantó, a la mujer que me embrujó Este coca me llamará Un solo botío Impulso en la vida Esa Virginia Morala y Suñaga Sonora de la Morena, Jesús de Machaca Niño Jesús Salgador Tres y Cuatro Banda Internacional Central Cocán Recuerda, Prefollo y Señora ¡Ale, Oscar, Quispía y Señora! ¡Aquilicio, llave y señora! Cuando yo bailo, todos piensan que estoy borracho Cuando yo tomo, todos piensan que tengo plata Cuando yo tomo, todos piensan que tengo plata Hay un solo motivo en la vida Hay que bailar moreno con gran devoción Hay un solo motivo en la vida Hay que bailar moreno con gran devoción Y quiero bailar moreno con café y devoción Central Cocán Eso, eso Así con entusiasmo Es lindo Es lindo San Juan Moreno Esas puritas Diviértanse Diviértanse ¡Ruido! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Cuando yo bailo, todos piensan que estoy borracho Cuando yo tomo, todos piensan que tengo plata Cuando yo tomo, todos piensan que tengo plata Hay un solo motivo en la vida Hay que bailar moreno con gran devoción Hay un solo motivo en la vida Hay un solo motivo en la vida Hay que bailar moreno con gran devoción Así con fuerza ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Supterior! El Marión Choque de León y las Flores de Oque Boda de Plata Felicidades de Salud Recuerdos con Animito de Oro Central Tocani ¡Vamos cantando!